Vamos a seguir con la saga de Star Wars, porque los episodios no se acaban aquí, y vámonos ya al mundito 3, sigamos con la historia, juego libre, ¿a poco se puede usar el juego libre? Episodio 1, La amenaza fantasma, capítulo 3 En su largo camino por el estrecho mundo de internet, Jovo consigue encontrar una tienda en la cual puede descargar películas de forma dudosa, ya Sparrow le dice Ya, 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 vamos a darle, vamos a darle next, aquí viene la pelea, ¿no? Cuando, cuando apoyan los yar yarvienos, tengo otros nombres, digo yo, que temazo, temasísimo Que andas, volví a ver, Dragon Ball, Dragon Ball chiquito, tiene añísimos que no lo veo, uy, ojito, la princesa, este, no, no es la princesa Padme, que no es la princesa Padme, viene ¿Cuál Dragon Ball, papá? El original es una joya Quien sabe si hay envejecido bien, pero Pero, ese la torre del sable, este me Quédate sin cejas Me encanta como está todo, todo chato aquí el El Obi-Wan Uy, ¿cómo saldrá la pelea contra Dark Maul aquí? Goku con cola, uff O sea, es una joya A mí se me sigue, siento que se me va a seguir partiendo el corazón con la escena de ¡Abuelito! Cuando no se da cuenta que, ay, esos son niños que tendrán Cuando no se da cuenta que su abuelito es Mejor dicho, cuando se da cuenta que el abuelito es el de Los brazos con blácer pueden usar el gancho para Ah, a ver, ¿cuál gancho? Espera Ok, ya perdimos a la princesa Es que ni vi, ¿el gancho para qué? Para subir ¿Me repiten la instrucción? ¿Me la he dado por culo? No hombre, está dándose en su madre chingón Y los otros con sus poderes Hay quien friega, mira, vámonos Ay, güey Pues creo que está mejor usando los que tienen blaster Mira, tienen Tienen ataque a distancia ¿Qué más puedo pedir yo? No hombre, ni una moneda azul, hazme el favor Ya sé ¿Qué? Ya sé ¿Qué? 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 Oigan, hay juegos de Star Wars de Lego o de DC Se ven padre Se ven coquetos Y luego Lo rompo, qué chingos Sí, está bien hecho, ¿no? Aquí ya no hay nada Creo Ay, una moneda peor ¡Vámonos! WandaVision la quiero volver a ver No entraré en detalles Pero nunca voy a olvidar la última vez que vi WandaVision No entraré en detalles ¿Qué es esto? ¿De qué es la estatuita, no? No le dio forma ¿Puedo romper? Sí se puede ¿A qué entras un palo de DC? ¿A romperlo todo? Árale Están por culo Miren, fichas Miren, fichas Están por culo ¿De Marvel? Ajá Es que no he visto Uy, los Lego de Harry Potter Esas y me gustaría jugarlos un chingo Un día de estos ¿Estás para acá o dónde? ¿Tú chingas y luego pones? ¿Y qué procede? Ah, ay Ay, cabrón No, no son un chingo Agarramos esto Ahora sí Hola, hijo de su madre Debo echarme el rompecabezas ¡Ah! ¡No te creo, O'Donnell! ¡Tu cola! ¡Tu cola, O'Donnell! Pincho, O'Donnell A los revuelos Y te sale el skew Y te sale el cubo skew ¿Y gente? ¿Alguien lleva la cuenta De que ahora empezamos? Porque no Otra vez no puse Mi pinche temporizador Eh Lo desarmé Y lo armé Sin ver Obviamente no cuenta Obviamente no cuenta Pero, what the fuck Yo le estoy dando vueltas Y nada, sí, hace la chingada Tremenda, Jesus Tremenda Ah, sí, vamos Pues, el rojo queda por acá Este queda Si lo hago así Este queda Ah, ah, ah Creo que hice un récord De tiempo De armado Del cubo de Rubik Y ya ni en cuenta ¿Cuál está? Arriba Es el verde Es el blanco Creo que es el blanco, ¿no? No, porque el blanco Es acá Verde acá Azul Es el anaranjado Ok, sería Pup, pup Pup, pup Pup, pup Pup, pup Pup Y aquí ya tenemos esta forma Por lo que le damos así Le damos así Le damos así Le damos así Lo roté Lo cual pues me Nada más quite tiempo Ahí está Y en teoría Este No, que no está bien Pero está la acomodada Está la acomodada Está la acomodada Checú Está muy Gastroso La verdad Ahí está Ya tengo estas dos piezas Ahora bajamos Verde para acá El azul se sube Y ya estamos Ah Ah Ahí está Jesus ¿Aún no quieres que te devuelva el Fennec? Ah Oigan ¿Cómo ven si el Fennec También lo sorteamos el viernes? Podría ser, ¿eh? Ahí está Podría ser un Un tremendísimo Este ¿Cómo se llama? Ok, corté directo ¿Por qué? O no corté directo Le di un corte al video Porque Los de YouTube No se merecen verme Cortar un cubo, ¿verdad? Pero ¿Cómo ves, Popa? Si el Fennec lo 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 sorteamos Quedará bien, ¿no? ¿Esa parte dónde va? Me imagino que ahí Tremendo de uno Sí, ¿no? Estaría padre ¿Tú cómo ves, Popa? Yo digo Que lo mejor Sería Que A ver si este es Ajá No, pero esto De a huevo Aquí Yo digo que Que hay de dos O sea, no hay más Solo hay dos, Popa Hay de dos Que No me cuidan bien Ahí está Con razón No voy a terminar De armar esto Ok Hay de dos, Popa Uno Que Por ejemplo Jugamos Rocket Y dentro del mismo Rocket Hagamos el Grand Prix De Marvels Para que Pues se lo gane, ¿no? Ok Este no cabe aquí Ni idea Qué pedo La otra Que Que simplemente nos echemos los Grand Prix Y si tú eres el primer ganador Popa del Grand Prix Tú escoges tu primer premio ¿Cuál? El que quieras Ajá Digo, creo Creo que es lo que quedaría mejor Que Que cada quien escoja Pero, pues No sé Espera ¿Si va esto aquí o qué? Porque aquí hay algo Para interactuar Pero ni puta idea Que sea Ay, que no les pegues A tus ayudas A los que te hacen el paro Wey Espera Es que vean Aquí hay unas piezas Que no tengo idea Qué A ver Este compa Hará algo Que yo no sé O será Que eso lo puse mal A ver Den ni idea Chat ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué? Ay Este pendejo Estoy No mames ¿Qué es lo que tenía que hacer? No Me regresé Don pendejo Se regresó Miren nada más Miren nada más ¿A ti qué opción Te gusta más, popa? La de El que gana Va sacando su premio O O que tal cual Sea Grand Prix De cosas Porque si Ya serían varias cosas Popa Ya serían Creo que cinco premios El Fennec Death by Daylight Roblox ¿Qué más me falta? Roblox Lo de Brawlhalla Y el El juego De la NFL ¿Cuál creen que sería más justo? Porque también Los podríamos Como que catalogar Porque es lo más chido Que es lo más pedorro Y empezar por el Grand Prix Más pedorro Y al menos A mi gusto Creo que El peor premio Entre comillas Es el juego De la NFL ¿Por qué digo a mi gusto? Porque yo no lo voy a jugar Y porque nadie de aquí Ha llegado a decirme Wey no mames Estuvo buenísimo El partido De la NFL Entonces Podríamos empezar ahí Luego tal vez El de Roblox Después El de Death by Daylight Que lo juegan Menos de los que juegan Brawlhalla Y al final Brawlhalla Bueno y después El Brawlhalla El 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 Fennec No sé El mejor juego Que está regalando Prime Gaming Ofendidísimo O sea Si pero no Reitero Yo a ti Que pendejo Yo a ti tampoco Te he visto Que llegues Y me digas Wey He jugado Este juego Sabes Creo que El más cercano Algo así Sería este El Morphin Que juega Que juega FIFA Estime Estime Y aquí me hizo sentir mal Es broma Es que reitero Como que no Ay Aquí están los Jedi Ahora sí Hijos de su pinche madre Ya regresé Con mi sablecito Perros Con mi sablecito Con los gatillos No hago nada Ah Tremendo el salto Eh Bien ahí Ok Voy a romper esto Me Pero si podría quedar Que ven Yo al final Quiero que todos ganen Y pues así Las cosas No sé Les voy a poner Una encuesta Por Discord Que prefieren Para el sábado Ah Que Jesus Chalala 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 O B Que el torneo Chalala Chalala Y ya Lo que el pueblo Decide Ah Creo que ya vi A ver Creo que le debo Disparar a este Uno Dos Y ya Luego Y luego Si regresamos ¿O qué chingado? A ver A ver A ver O sea Ya acá abajo ¿Qué pedo? Ya no hay nada O solo es como Para regresarme Por si gusto Digo que Chalala Chalala Yo también Digo que Chalala Chalala Es más Digo que El que no quiera Puede Chalala Punto Sí Ay Aunque ya vimos Que ahí hay malos Ay aquí también ¿Cómo les den su madre? Si pongo con la mano Dale perla No me intimidan Culo Me remataron ahí Pero bueno Si me pongo abajo De esto ¿Me pegan? ¿Me muero? A ver Ah no puedo Ok Ah Ya vi Ok Pup Pup No man Si le di al de arriba ¿Vieron? Tremendo Nausecop ¡Vámonos! Vámonos en frega Vámonos Si Si no pasa Antropas por ahí abajo Qué decepción Qué desperdicio De escena A ver La neta si me da huevo Hacer Esta Tipa Así que vamos para allá Ustedes no vieron nada Ustedes no vieron nada Ay No vieron nada Vámonos Vamos Ok Se destruye este Ay pinche Qui-Gon Mátalos Se destruye este Uy Un año y diez Popa ¿Qué vamos a hacer Para los dos años? Ojo Popa No me pidas El Pokémon Amarillo Porque Si lo voy a traer Pero lo voy a traer Como serie Ya sabía Ya sabía Ya sabía Si lo voy a traer Pero como serie Porque Porque si Es que Echarme la Don Haaland Si está muy No man Pinche popa Pokémon Amarillo Sabía Vámonos Estos güey Estos mecos Si vienen A ese muñequito A ver Echando el chisme Estos güey Ahora le atamos Por culo Viene ahí Haciendo equipo Cristo Y Y entre que peñan Entonces lo pisotea Culea Y ahí miren Hay Tremenda nave Pero si no lo podemos echar Vamos a ver Nivel completado Vamos por otro Que creo que a este paso Nos vamos a estar echando De dos en dos Continuar Historia Next Ahí está Guardando contenido Me gusta eso Que lo guarda automáticamente Star Wars Episodio 1 Capítulo 4 La amenaza De Pikachu En su intento De convencer A Jesus De terminar Después de un año Pokémon Amarillo Jova se ve frustrado Tras suculentos Ataques nocivos De verbo De Jesus Tiene pensado Informarle a los demás Modeladores Para que entre todos Puedan unir fuerzas Y convencerlo De hacer un 12 horas De Pikachu Pero si tenía padre Hacerme uno Pregunta Popa ¿Tú quieres el amarillo A fuerza de verdad? Porque yo siempre fui del azul Pero si te gusta el amarillo Me eche el amarillo Yo no tengo pedo De hecho Ni lo he acabado Solo el rojo azul Y ya Un día Sabes que estaría muy padre Jova Que un día nos acabemos El Pokémon verde Ay guay El verde El japonés En Japón Según yo era solo El rojo Y el verde Entonces Ahí es donde Conoce nada Aquí Pero ¿Por qué el verde? Porque estaría en Japón O sea Acabarnos un juego En Japón Estaría chido ¿No? Sin entender nada Sin buscar la traducción Ojo Carrera de Pots Siento que estaría padre Ah ya tiene sus emotes De vuelta Ya diré De una La carrera de Pots Si yo no corro La carrera de Pots Chico Ay A huevo Eso es un pinche Güey Va bien rápido Espérate No me hicimos Wow Wow Ey Ey Va 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 Suculentamente Rápido Chequen esa falta De cuadros De tan rápido Que va La cagué La cagué No No choques Ahí Jesus Tremendísimo Había un juego De la Nintendo 64 Que era de esto Carrera de Pots Estaba Chul Ay Estaba chulísimo El juego ¿Los Yaguas? Se ven Respeos aquí Ay Güey Ay Güey Quitate hijo De tu pinche Madre Jeje 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 Boom Pium 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 ¿Cómo Cómo Así Si voy En primero En último Lugar Nadie Se ve Jeje Pium Pium Y yo buscando Un botón Para disparar Y yo espero Eso no hace En el original Pium 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 Ay Me recomiendo Pium 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 Eso perros Me imagino Que el del botón Verde Es el que ve En primer lugar Digo Quiero Quiero imaginar Ojo Chinga Tomada Aunque yo quiero Ver sangre Y destrucción Oh cabrón No Pídate No tan gráfico Oye Tenemos niños En el chat Oye Tranquilo Viejo Y ese Me imagino Que se va a habilitar En la última vuelta Cuántas vueltas Son 3 No sé 10 8 20 Espérame Popa Ay Dios mío Ay Uy Ok Vamos bien Que me imagino Que el juego Está hecho Para que no pueda Rebasar este Menas A la última vuelta No Quiero pensar Que yo supone Uno que no he conseguido En esa tienda Popa De las películas Sabes Ajá En la tienda Es el Pepsi Man Y antes tenía El ejecutable Y lo tenía Pues me imagino Que Crackeado Ya me mandé Para Crackeado Modificado Para jugarlo En español Estaba con madre Jugar Pepsi Man En español Lo he jugado En japonés In inglés Y español Pepsi Man Ahora hijo De tu pinche Madre Bótate Bien lejos Y siguen Sin abrir Eso ¿Cuántas Vueltas son? Con el Deep Pad ¿Cómo será? Ay Pero debo Dar para Enfrente Ah Volando Con tus Sucios Trucos Pup 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 A tu casa Hermano Pup Izquierda Derecha Ya solo No la cagues Jeje Jesus Ya solo No la cagues Agarra todos los Turcos Por favor Gracias Y ya solo No la cagues Si Ya gané Ah perro Easy Pitsi Pan comido Me costó Más Cuando le di Tres vueltas Al sistema O en menos De cinco Parsecs O sea Me En hipotea ¿Qué dije? Esto pinche Artudito Dale en su madre Viene ahí Ay Se ve re bonito El Artudito Quiere ese Muñequillo Yo solo El rojo O el azul No me falta Pulo Si no Eso podría ser Un juego Aparte Ah si Eso sería Un juego Aparte Porque ahora Si que viene Con el reto Pero Bueno Creo que Sería muy padre Tenerlo Hacerlo Después del otro Para ir Como que fresco De Ah mira De eso Esos Pokémon Seguen tales Ataques Creo O era jugado Así los Torneos A tu Cola Tu cola Ambos nos Descuidamos Pero mira Yo me fui satisfecho Porque al menos Le dimos en su madre Al lugar A seguir Y ni puntos Hacía Y ni puntos Hacía Después del Wara Sabí Obviamente Lo notaste Cuando Me puse A ponerle Para todo Que le estaba Cagando el vato Buena 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 Uy casi Ay gente De youtube Vénganse A ver los Torneos De rock Elix Se ponen Con madre Porque Somos bien Castrosos Pero somos Castrosos Castrosísimos Con madre Llevan Dos Capítulos Si fue El 4 En el siguiente Vamos a echarnos Estos Tres Yo espero La carrera Estaba Rápida Es que Siento que Siento que Pasó mucho Tiempo Porque armé El cubo De rubik Y Lo vamos a Dejar Aquí Este Videito Gente Nos vemos En el siguiente Que será El día De mañana O si Ya pasó Mucho Tiempo De Que subí Esto Te va A estar Apareciendo Aquí Acá El botón De Suscripción Si no Te has Suscrito Y Pásate A aumentar Ese hermoso Número De Twitch Ven a aumentar Ese número De Twitch O al menos Aumenta Este número De YouTube Pero bueno No se te pasen Muy buena No hay chicas Por el video De suscripción Like Bonitas Y nos vemos Ya